Declaro abierta esta actividad de que dure para siempre Aquí te aquício de mucho a ti que te aiquivo de toda nuestra Y son todas las dañas Pues malvita Quamente te cuesta gusto amor Porque te cuesta gusto amor Veo el tipo conmängорот Quanta forma mejor Porque te cuesta gusto amor Porque te cuesta gusto amor ¿Por qué siempre te gustan por ti? ¿Por qué no llores por qué se fue? ¿Por qué no vuelves a bandera? Tiene un eco para mí, que retúe mi sentido. Siempre te llevo a paciente, siempre te llevo a paciente, aunque tú no estés conmigo. Siempre te llevo a paciente, siempre te llevo a paciente, aunque tú no estés conmigo. Porque te fuiste dulce amor, te fuiste dulce amor. Porque te fuiste dulce amor, te lo llevo a paciente, aunque tú no estés conmigo. Aquí lléveme el mejor. Porque te fuiste dulce amor, te fuiste dulce amor, porque te fuiste dulce amor, dejaste que te llevo un muñeco de melón. No, 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 no. ¡Súpera, que te fuiste dulce amor! ¡Ve, te fuiste dulce amor! ¡Ve, te fuiste dulce amor! El es todo para mí, ilumina mi sentido El es todo para mí, ilumina mi sentido Desde que te llegas a ver que te escucha La vida que te escucha yo Te escucho yo, te escucho yo, te escucho yo Te escucho yo, te escucho yo, te escucho yo Te escucho yo, te escucho yo, te escucho yo Te escucho yo, te escucho yo, te escucho yo Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura A las futuras generaciones de terrícola del planeta entero A las futuras generaciones de corona, la vida misma Dejar este mundo en mejores condiciones de como lo hemos encontrado Es lo que nos hace decir al final Valió la pena haber nacido El que nace en este mundo y no puede sumarse Debe de morir ahí mismo Muchísimas gracias